Gracias efectivamente largas filas para tramitar el proceso comenzaron desde tempranas horas de la mañana en los diferentes centros de regularización. A veces la circunstancia, el dinero, uno a veces no tiene económicamente el dinero suficiente para ir a resolver esos problemas. Y cuando uno consigue el dinero es que tiene que ir a resolver los problemas que necesita. Mientras varios motoristas insisten en que no se habían regularizado porque no tenían el dinero, pero otros aún muestran apatía sobre el programa, pero al realizar el proceso y obtener los róptulos y para sus respectivos cascos y chalecos, ante el temor de ser detenidos y multados por los agentes del tránsito desde este sábado. Y me monta el motor en la camioneta y se lo llevan para el canógramo. Un peso que uno consiga, un peso que hace falta en la casa, pero nada, va a haber que buscar la manera, buscar lo que se ha apretado ese y registrarlo, el motor. El plan de gobierno que busca tener el control de motoristas he visto como un fracaso por los usuarios y afirman que aunque estén al día con sus documentos son asediados por las autoridades. Y ya mañana salen a barrer, usted sabe cómo es, a meter en la calle mañana acabando. Y yo no quiero que conmigo me suban mi motor. Algunas veces los delincuentes son los primeros que sacan ellos su papel para estar al día, pero ellos se van a mejorar. Creo que no, porque estoy por las reglas. Aunque este viernes concluye la segunda prórroga para la regularización, los centros continúan abiertos para aquellos que no han realizado el trámite puedan hacerlo. El proyecto comenzó el 4 de junio con un plan piloto en el que unos 15 motoristas de la capital realizaron el trámite. Desde septiembre el programa se ha extendido a varios puntos del Gran Santo Domingo y se ha dado prórroga en dos ocasiones. Es toda la información que tengo hasta este momento. Yo retorno con ustedes a los estudios.